En horas de la mañana, en Santander de Quilichao se generó gran conmoción porque una granada quedó abandonada a las afueras de la Fiscalía y la Procuraduría. Hay que recordar que por estos sitios también hay algunos jardines infantiles y colegios. La policía acordonó el sitio, llevó a Granada a un sitio seguro e hizo detonación controlada. La alcaldía y el secretario de Gobierno, Miller Hurtado, están muy preocupados porque los grupos, al margen de la ley, están entrando a las ciudades, sin importar afectar a la población civil. Gracias por ver el video.